¿Sabías que México es el país de América Latina donde más se trabaja y que hace más de 100 años que no se modifica la jornada laboral? Pues actualmente existe una iniciativa en la Cámara de Diputados que pretende reformar el artículo 123 de la Constitución para que se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y para que por cada 5 días de trabajo haya dos de descanso. No obstante, aunque la iniciativa fue aprobada en comisiones, parece que no hay fecha para su discusión real ante el Pleno. El anterior periodo de sesiones, que era cuando los legisladores dialogarían en torno a la propuesta, culminó sin noticias al respecto, y aunque el diputado Ignacio Mier señaló que se seguiría con el proceso hasta este nuevo periodo, no le han dado mayor importancia. Por si fuera poco, al tratarse de una reforma constitucional requiere la aprobación de dos terceras partes de los diputados, creo que es necesario también construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios. Aunque Morena, Movimiento Ciudadano y hasta algunos PRIistas apoyan esta iniciativa, la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, la Coparmex, ya se ha manifestado en contra, señalando que deben consolidarse primero otros cambios aprobados en materia de subcontratación, pensiones, salario mínimo, vacaciones dignas y justicia laboral. Además, insisten en que la reforma constitucional no está muy bien pensada y que de aprobarse podría afectar el costo laboral de la población asalariada que trabaja de manera formal. De ser aprobada, la iniciativa supondría un gran cambio para los trabajadores de nuestro país y sería, sin duda, un avance en la calidad de vida de los mexicanos. Hace unos días te ascendió, sin embargo, que esto no forma parte de la agenda del Ejecutivo, menos aún considerando las elecciones federales de 2024 y los megaproyectos que aún falta consolidar. Por ello, la mayoría parlamentaria no tiene motivos reales o políticos para continuar discutiendo la reforma. Pero en fin, cuéntame, ¿y a ti cómo te vendría a trabajar ocho horas menos a la semana?